En la República Dominicana cuando se habla de alimentación debemos incluir, queremos siempre incluir la carne. Y por ejemplo ahora que era diciembre, 24 de diciembre, siempre pensamos en el cerdo. Hay muchos mitos, muchas realidades, muchas preguntas y cuestionamientos que siempre hemos tenido, pero pocas veces encontramos profesionales que nos puedan responder las mismas. Para eso tenemos a un amigo, Mauricio Vera, que viene de ABC Production, consultoría de producción animal, que está con nosotros aquí para hablarnos sobre estos mitos, las realidades de la carne de cerdo. Mauricio, bienvenido al show de Nelson. Ok, Javier, muchas gracias. De antemano agradezco el espacio que nos dan ABC Production. Y pues la verdad es sencillo, es algo que de pronto nosotros hemos querido profundizar en el tema de los mitos y leyendas que hay sobre la carne de cerdo. Para nadie es un secreto, pues que es una carne muy consumida a nivel mundial. Después del pollo, de la carne de pollo, viene pues ya como tal la carne de cerdo. Y es una fuente de proteína muy deseada, pues muy predilecta por las personas a nivel mundial. En especial, el fuerte de los consumos se dan para los lados de Asia. Asia, los países asiáticos consumen el grueso de la producción mundial prácticamente. Sí. Pero entonces nosotros vemos que en algunos países han tenido ese castigo hacia esa carne, esa, nosotros podemos decir como satanización. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Podríamos decir que inclusive desde los tiempos bíblicos ha habido ese rechazo en algunos momentos. Entonces, más o menos, ¿por qué viene? Y entonces vamos a hablar también del cerdo, ¿por qué va el lodo? ¿Por qué es tan sucio? ¿Por qué es tan cochino? ¿Cómo le llaman? Y estos términos, cuéntame, ¿de dónde viene primero? Bueno, la verdad, sí, como usted lo dice, lastimosamente en tiempos de Jesucristo tuvimos unos episodios muy marcados. En este caso, pues hay uno en especial en donde hay un personaje poseído por unos demonios y pues iba pasando a Jesucristo y preciso le pasó a esos demonios a los cerdos. A los cerdos, sí. Habiendo de pronto unas vacas, unas ovejas, otros animales. Y lamentablemente esa especie se fue como creando esa serie de mitos y paradigmas que de una u otra manera van calando en la mente de las personas y cohiben de pronto quizás el consumo por algo que, como usted lo dice, tiene mucha relación con el tema de los términos a como se refieren los cerdos. Y obviamente el hecho de ser omnívoros, pero paradójicamente nosotros también somos omnívoros. Sí, claro. Se puede aplicar el término, ¿verdad? Para los seres humanos. Sí, sí, sí. Pero al comer de todo. Pero entonces, una pregunta que sé que la gente tiene. El cerdo está ahí en la granja o en la pocilga, en el lodo, y está en una esquina y ahí hace sus heces fecales y se envuelve todo. Pero eso que consume el cerdo, todo eso que consume, cualquier cosa, la gente le echa a veces muchos productos, obviamente eso no pasa en las granjas, pero ¿eso no afecta a la calidad de la carne que consumimos los seres humanos del cerdo? Bueno, la verdad hoy en día esas prácticas, por decirlo así, ya se han ido acabando. La verdad el sector porcícola a nivel mundial se ha ido tecnificando muchísimo, sobre todo la parte de los cuatro pilares que marcan esa producción se han ido perfeccionando. Entonces, dentro de esos cuatro pilares nosotros manejamos la genética, la parte sanitaria, la parte nutricional y la parte del manejo. Entonces, hay algunos autores que hacen como una semejanza a una mesa y pues nosotros entendemos que si a una pata de la mesa empieza a fallar, pues la mesa se empieza a nivelar. Por consiguiente, esos pilares tratamos de que sean lo más nivelado posible y que tengan todo la misma importancia. Obviamente, esos pilares cada uno pueden tener cierto acomodo, por decirlo así, en dado caso que no vaya funcionando, el ser humano se encarga de cambiar. Por decir algo, la genética no nos está funcionando, cambiamos de casa genética, tenemos un tema sanitario, entonces nosotros los profesionales identificamos ese reto sanitario y lo contrarrestamos, ya sea con planes preventivos o planes curativos. La parte nutricional también es manejable, si de pronto una línea nutricional o una casa comercial nutricional no nos aporta los requerimientos que exige la granja, entonces podemos cambiar. Se mantienen pendientes de esos cuatro pilares, siempre, siempre, para mantenerlo nivelado. Exacto. Y entonces, pues cuando las personas de pronto confunden y piensan que de pronto los cerdos, como usted lo decía, son onívoros y por esa razón comen de todo, entonces se les puede echar desperdicios de cocina. Sí, 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 se le ha echado. Exacto, claro, entonces ahí es donde se marca una línea muy evidente en donde podemos diferenciar la porcicultura tecnificada a lo que nosotros coloquialmente llamamos marraneros o personas que alimentan los cerdos o los tienen de una manera artesanal. Ok. Sí, sin embargo, pues en ambos casos, pues no es que el cerdo no se pueda consumir, obviamente sí se puede consumir. En el tema de la materia fecal, como usted lo indicaba, pues lamentablemente la porcicultura o el cerdo como tal es una especie que depende 100% del ser humano, o sea, es una especie dependiente de alguien que lo alimente, de alguien que lo limpie, sí, sí, y eso no da a entender que el animal sea sucio, de por sí el cerdo está... El dueño es el sucio, entonces. Exactamente. Ah, espérate, el dueño es el cerdo. Entonces, en ese orden de ideas, inclusive el cerdo es muy inteligente al punto en que él diferencia tres zonas o tres áreas muy bien marcadas en su lugar de habitación, entonces él puede determinar un área sucia donde hace sus deposiciones fisiológicas, orina y de feca, un área intermedia y un área limpia donde consume sus alimentos. Ok, ok. ¿Por qué siempre va al lodo? Esa rapidito así, ¿por qué siempre va al lodo? ¿Por qué se mantiene siempre sucio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el tema es que el cerdo dentro de su parte anatómica no tiene o no puede termorregular como lo hacemos de pronto, inclusive hasta los humanos, que es por medio del sudor, entonces él tiene que buscar alternativas para poder refrescarse y una de esas alternativas es embadurnarse de lodo. Ok. Que de una u otra manera desciende su temperatura corporal y le da cierto confort. No es que es sucio, es para refrescar. Exactamente. Perfecto, o sea que la carne de cerdo realmente se puede consumir. Sí, claro, o sea, el hecho de que el animal esté embadurnado de lodo no quiere decir que eso afecte la parte organoléptica de su carne. Ok. Sí, el animal simplemente se lava con agua y jabones y queda original, nítido. Mauricio, tienes que hacer otra visita para hablarnos entonces de las fiebres, de los virus y todo eso. Claro. ABC, la empresa, ¿qué se dedica? ¿Cómo los contactos? Por favor, bueno, están los números de teléfonos. Sí, ahí tenemos los números de teléfonos. ABC Production nació alrededor de tres años y medio. Es una empresa que surgió a raíz de la necesidad que tiene el país dominicano de la asesoría y la consultoría técnica por profesionales. Y pues su nombre radica en el ABC, o sea, en ese orden de primero la A, la B y la C como una especie de manual primario para un manual como un paso a paso para que los porcicultores, técnicos y operarios puedan entender el proceso de una manera mucho más didáctica, más detallada, más básica, partiendo de lo básico y yendo hacia lo general. Perfecto, gracias. Mauricio Vera, como escucharon, es colombiano, está Gilberto Carranza ahí backstage coordinando. Gracias por estar con nosotros. Vamos a repetir esta visita para hablar también de otros temas importantes sobre este amplio campo. Claro que sí, Javier, quedó a su orden. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. El lunes estaremos aquí nuevamente a las 12 del mediodía en otra entrega del show de Nelson. Usted, tenga un buen fin de semana y el lunes nos vemos. Arrivederci.